Ahorita nos platicabas de qué manera, aparte de lo que vemos aquí, qué otras vivencias te llevaste de esto de aquí, qué aprendizaje te llevaste de estas comunidades y de estos trabajos, porque la verdad que todo esto que ustedes hacen o que hace este grupo de tus compañeros, la verdad que tiene una muy buena causa, pero ¿qué aprendiste de estas comunidades? Porque vaya que nosotros que vivimos en la ciudad y vamos y visitamos la sierra o de repente nos damos cuenta de muchas cosas, pero ¿tú qué te llevaste de estas experiencias? ¿Tienes tiempo? Tengo muchas, muchas, muchas experiencias en ese sentido. Fíjate que cuando estaba precisamente saliendo de la licenciatura, tengo ahí una historia así bien chistosa que incluso si mis padres me llegaran a escuchar, pero no sé si están conectados porque ya ves, también les dije a mis padres, ¿por qué me van a salir en la tele? No, entonces, pues sí, la primera que me llevé ahí fue en el servicio social. Me acuerdo que llegué a el hospitalito que está en San Carlos, que es una región de allá de, cerca de Ococingo, y ese mismo día empecé a revisar el material y llegó un paciente que tenía, se le había trabado la mandíbula, se le luxó la mandíbula y llegó y pues llegó con la boca helada y abierta y no podía comer. Entonces, pues tenemos técnicas para solucionar eso, ¿no? Entonces, ya, agarres la mandíbula, bajas, metes y subes y ya se arregla, ¿no? Es doloroso, es, este, es uno de los procedimientos que hacemos, digamos, para solucionar eso. Y ya cuando le, cuando el paciente pudo hablar un poco, ya le pregunté que desde cuándo lo tenía, el señor caminó dos días para llegar a la clínica para que lo pudieran atender. Yo dije, ok, esa fue la primera. Mira, y así lo que me tronó por completo, este, fue que a los cuatro días regreso y me regaló un kilo de café. Por eso soy adicto al café. ¡Órale! Y, pues ya platicando con las personas, dicen, bueno, pues es que ese café ellos lo venden, pues para tener, este, sustento, ¿no? Y, pues es que no se lo hubiera aceptado. Es peor. Si no se lo aceptas, es una grosería. Entonces, imagínate eso. Llega, le resuelves el problema, le das medicamento y después regresa y te regala algo que es, pues, de repente necesario para ellos y, este, y, pues, sí. Así se te hace un nudo en la garganta y el estómago se te hace chicharrón. Y mis papás no me van a dejar mentir. Una de las cosas por las cuales yo fui a Chiapas es que mi papá me dio, tenía con tantas cosas ya y me dio la oportunidad, me dieron la oportunidad de ir. Pero otra de las cosas es que yo salí de la licenciatura y eso es algo que ellos dicen. No me consta que salí bien elevado, bien payaso, bien, yo soy el dentista que todo México esperaba. Y ya aquí estoy, vengan, vengan a mí. Ajá. Y ya cuando regrese de Chiapas, después de todas estas circunstancias que, este, que te comento, pues, ya llegué todo, como dicen, mansito, humilde, tranquilo. Y ya, pues, empezar a trabajar, ¿no? Ese es, ese es, yo creo que esa es una de las que más me ha marcado. Ajá. De, de, de las vivencias que están allá que me han marcado. Y esta última vez que fui, conocer a gente nueva, porque ahí está todo mi equipo de trabajo. Doctora Miriam, Nidia, y este, y los demás. Y, 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 pues, organizarnos, atender pacientes, remitir algunos, hacer muchos movimientos. Y, este, y, pues, también nos llevamos muchas sorpresas. Muy gente, una gente muy linda por allá. Que te recibe y te acepta, pues, de buena manera, de buena gana y con toda la intención de, este, de apoyarse mutuamente. Eso es, tú sabes que eso es algo que no siempre se ve. Aquí en, en la población urbana, pues, ya no siempre se ve. Entonces, allá todo, dulzura, todo, todo, este, ayuda entre nosotros, ¿no? Que, pues, es parte de lo que, de lo que pudimos hacer por allá.